¡Hola! Y en este video te muestro cómo conectar Huawei Watch GT5 Pro a un dispositivo iPhone. Pues bueno, primero vamos a elegir el idioma en nuestro reloj, elegimos Español. Y luego aparece un código QR, pero no es necesario escanearlo, simplemente abrimos App Store en nuestro iPhone. Y descargamos la aplicación Huawei Health. Descargamos. Y después abrimos esta aplicación. Y bueno, por ejemplo, vamos a seleccionar el región. Bueno, va a ser Estados Unidos, da igual. Pulsamos Siguiente, Siguiente y Acepto. Salud quiere enviar. Bueno, vamos a permitir que nos envíe notificaciones. Y bueno, cuando ya tenemos la aplicación encendida en nuestro iPhone, tenemos que activar el Bluetooth. Bueno, en mi caso yo ahora tengo conectado ese Huawei Watch GT5 Pro. Bueno, no pasa nada. Bueno, tenés que simplemente activar el Bluetooth. Después de eso, pulsar en Dispositivo, aquí añadir Dispositivo. Y luego aparece aquí Huawei Watch GT5 Pro. Y enlazamos aquí. Esperamos. Bajamos y pulsamos He leído y Acepto. Continuamos. Bueno, permitir. Bueno, vamos a permitir a FESA Total. Salud no permitimos. Listo. Y ya está. Os recomiendo leer todo lo que vosotros ponéis. Porque, bueno. Ahí ponéis todos los datos de contactos y etc. Si no queréis, pues entonces no permitís. Pero, en general, ya tenemos conectado este reloj a nuestro iPhone. Y bueno, si os gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides. Haz crecer canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.